de la semana que ha tenido el Real Madrid de cara al partido de mañana inició con una derrota en casa en el Die Estefano en donde había ganado todos sus partidos el pasado sábado ante el Cádiz primera victoria de visita para el Cádiz ante el Real Madrid y luego continuó con la sorpresa y el traspiante el Sáctar que podría terminar ahora peor inclusive si es que llega a perder el clásico una conferencia de prensa en la que Zinedine Zidane ha confirmado la presencia de Sergio Ramos ha asegurado que no se arriesga nada poniendo al capitán en el campo porque está completamente recuperado y ha dicho que el entorno ese que pone en duda su continuidad tampoco es muy distinto al que ya ha tenido en otras ocasiones en alguna de esas cinco visitas que presume invictas Zinedine Zidane a Camp Nou. Qué gusto saludarles y qué gusto me da también en este día cumpleaños de Pelé que el fútbol haya sido o le haya regalado un poquitito a Edson Arantes de Nacimiento de la mejor versión que puede entregar con la victoria de Leeds United de Bielsa. Pasamos a cosas entonces un poco menos relevantes como el clásico a partir de eso. Zidane está acostumbrado a esto de los entornos y los fantasmas que suelen rodar o rondar a su alrededor porque hace un año justamente octubre del 2019 también daban vuelta fantasmas que hablaban de la salida de Zidane sin el juego y los resultados no se le daban. Sabe perfectamente de qué se trata la Casa Blanca sabe perfectamente qué significa enfrentar al Barcelona y creo que también sabe perfectamente que es una gran responsabilidad suya que por actitud su equipo no haya respondido contra el Cádiz y que por aptitud no haya tenido tampoco respuestas ante el Shakhtar Donetsk y eso también creo lo hace ver a Zidane que en esta situación no ha estado nunca en la situación que va a estar en este sábado y el martes cuando tenga que visitar a un equipo que juega justo a lo que el Madrid tanto le cuesta en espacios a un equipo que ataca con transiciones rápidas como el Borussia Mönchengladbach por eso creo que sabe perfectamente que hoy la presión que está viviendo es única para él Barak ya ya volveremos por cierto a ese tema no sé si son por los tres goles hoy de Leeds United como que no tomás más cachetón zona a Marcelo Bielsa ya lo platicaremos a detalle Barak Fever que tiene que 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 mejor bueno muchísimas cosas las que tendría que mejorar el Real Madrid que de entrada no sé si lo que primero que tendría que hacer es definir un once si es que lo tiene ya muy claro Zinedine Zidane para encarar de mucha mejor forma a como lo ha hecho los dos últimos partidos el juego que tiene mañana ante el Barcelona. Sí, qué tal Ricardo, saludos a Fernando y a Moisés, en realidad cuando empezaste el show y comentaste aquello de que podríamos pasarnos todo el show debatiendo dos horas e incluso más y no nos podríamos poner de acuerdo en el debate, cuando llegaste al debate pensé que ibas a seguir con la playera de Palomo, después cambiaste de rumbo y te referiste a Pelé, pero sí, también podríamos debatir de no, no sé, creo que se podría debatir bastante, pero me preguntaron sobre el Real Madrid, no sobre la playera de de Palomo y y paso a responder el el Real Madrid no debería de estar dependiendo de si juega Ramos o no bajo a Ramos, esa es la principal preocupación, obviamente, la principal alarma, porque no es que sean Ramos más diez. La respuesta fácil, por eso, la respuesta fácil sería, mira Ricardo, tal y como están las cosas, que que Zidane se preocupe por meter a Ramos más diez, yo te diría que es tan alarmante que se preocupe por hacer un doce sin militado, ¿no? Es decir, que que no juegue militado, de cualquier manera ya van a competir un poco mejor que contra el Shakhtar. El Real Madrid no tendría que estar dependiendo de la figura de su mejor futbolista, claramente desde hace tiempo que que es Sergio Ramos, porque tendría, uno supone que estar mucho mejor cubierto en esa zona de la defensa. Varane es una sombra de sí mismo desde que acabó la Copa del Mundo y bueno, en cualquier caso va a jugar Sergio Ramos, eso va a mejorar las cosas, no va a ser magia, no va a cambiar absolutamente la inercia de Real Madrid, pero Ramos hace mejor a a a los futbolistas que juegan al lado de él y bueno, en un partido como este, como tú mismo dices, es imprescindible, ¿no? Y en este momento de de la historia del Real Madrid, Ramos a la edad que tiene y con el riesgo que además siempre impera cuando Sergio Ramos juega un clásico, un partido de este calibre, puedes ir a cualquier lado, ¿no? Es es una moneda al aire, pero es una moneda al aire que 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 Madrid tiene que echar, no no tiene alternativa. No es la primera vez, seguramente no será la única, Moisés, que el Madrid llega muy tocado a Camp Nou para jugar un clásico. ¿Qué sensaciones hay desde Barcelona del rival que van a recibir mañana? Ya hablaremos del equipo de Ronald Koeman, pero ¿cómo se ve al Madrid en Barcelona horas antes del partido? Pues no se cree, evidentemente se creen que ha perdido dos partidos porque los ha perdido y los ha perdido de manera merecida, pero no se creen en el Barça que el Madrid esté tan mal como dicen. Decía Fernando, problema de actitud, problema de actitud, final, estos partidos a estos grandes equipos, tanto al Madrid cuando viene al Camp Nou como al Barça cuando viaja al Bernabéu, les revitalizan, les revitalizan. Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2013-14, temporada 2013-14, con el Tata Martino, que el Barça parecía que se descolgaba, llega al Bernabéu y gana 3-4. Hubo años en los cuales el Barça de Pep pudo reventar al Real Madrid futbolísticamente por goles y en la clasificación y el Real Madrid acabó ganando en el Camp Nou. Es decir, es el tópico, es verdad que el tópico dice que son partidos diferentes y tal. Está claro que el Madrid mañana va a tener campo para correr, va a tener opciones para poder ensombrecer los brotes verdes que ha ido mostrando el equipo de Ronald Koeman a lo largo de estas semanas, frenado en seco, eso sí, el pasado sábado en Getafe, después de perder por 1-0 y en el Camp Nou, en el vestuario del Barça, pocos se creen que el Real Madrid esté tan tocado como ha mostrado en estos dos últimos partidos. Pero hay una cosa, Moisés, todos esos ejemplos que daban eran de un Real Madrid con otros jugadores también y con jugadores al margen de que los nombres se repitan en un nivel totalmente distinto al de ahora y con más opciones también. Este equipo cuando miras a la banca no parece encontrar Zidane opciones más allá de un gran cartel que encuentren hoy día un buen momento como para hacer pensar que pueden entrar y revitalizar. Es cierto que los clásicos te cambian, los equipos entran de otra manera y llegan con otra energía renovada solamente por el alcance y la dimensión del partido que van a jugar, pero también lo que han perdido en el camino es mucha confianza para pensar que sólo el partido te va a revitalizar o que sólo entrar revitalizado te va a hacer competir. Ahora, el partido tiene, el partido también tiene una cosa muy particular, Barak, porque si bien Zinedine Zidane parece que llega en la tablita y que una derrota podría provocar casi cualquier cosa tomando en cuenta la seguidilla de partidos que tendrá después el Madrid y el nivel de rivales, si Zidane no sólo no lo pierde, si Zidane es capaz de ganarlo serán seis visitas al Camp Nou, ninguna derrota saldrá evidentemente fortalecido y lo hará aún más por el Madrid con el que se está metiendo a jugar el partido de mañana, es decir, la figura de Zidane mañana puede salir tachada, señaladísima, o no sé si hasta encumbrada, si el resultado es positivo para los blancos, que miden por resultado generalmente, si sentencian o enaltecen a alguien. Bueno, y es la historia de Zidane en el Real Madrid, ¿no? ¿Cuántas veces ha estado ahí al filo del cara o cruz? Y si pidió cara, sale cara, ¿no? Esa ha sido la historia de Zidane en los momentos cumbre y del Real Madrid, si me apuras, no solamente de Zidane a lo largo de su historia, sobre todo su historia moderna, pero no sólo lo que tú dices, ¿eh? Respecto a la racha inmaculada que tiene en el Camp Nou, sino que perdemos de vista por las sensaciones que ofrece el Real Madrid, que el líder de la liga española virtual es el Real Madrid, ¿no? No es el líder en la tabla de posiciones ahora mismo, tiene un partido menos, pero tiene un punto menos que el líder, ¿no? Un punto menos con un partido menos, quiere decir que incluso en el caso de que todavía le quede ese partido de desventaja respecto al resto, podría salir líder totalmente, ya no solamente virtual del Camp Nou, a pesar del terrible momento futbolístico en el que ha estado ya desde hace rato, ¿no? Entonces, las cosas no son tan malas como nos han hecho ver los últimos ciento ochenta minutos de juego del Real Madrid, porque ahí están los números, tanto de Zidane, a lo largo de su trayectoria como entrenador, como del propio Madrid, en esta temporada dos mil veinte, dos mil veintiuno, son los líderes virtuales de la liga española. Alexis Martín Taballo, Mister Chip, también en fuera de juego, para empezarnos a llenar de datos y de estas estadísticas que siempre cuenta un partido del nivel como este Barça Madrid. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas noches, Barak, Fernando, Moisés, pues aquí andamos, esperando una nueva edición de este clásico, venido un poquito a menos, ¿no? Porque el estado de forma en el que se encuentran los dos equipos, digamos que no es el mejor posible, o se parece muy poco al que han tenido en etapas bastante recientes. Bueno, de hecho, el Real Madrid viene de perder una derrota dolorosísima contra el Shakhtar el pasado miércoles en el Di Stéfano y estamos hablando de afrontar un clásico después de esa terrible derrota. Bueno, esta es una situación que el Real Madrid solamente ha vivido dos veces anteriormente en su historia, la de recibir al Barça o de jugar contra el Barça después de haber perdido en casa un partido de torneos continentales. La primera vez que le sucedió fue en el año 1970, ha perdido con el Waker Innsbruck 0-1 en el Bernabéu y cuatro días después volvía a perder otra vez en el Bernabéu, en este caso contra el Barcelona. Y el segundo precedente es muy reciente, le sucedió en el mes de marzo, lo recordaréis todos, después de perder uno o dos contra el City, cuatro días después, el Madrid recibió al Barça en el Bernabéu y en esta ocasión sí que le sonrió la fortuna y acabó ganando el partido por dos tantos a cero. Pero bueno, hablamos de esa derrota contra el Cádiz y la derrota contra el Shakhtar. Una tercera derrota sería algo bastante raro de encontrar en la historia del Real Madrid. Bueno, de hecho, en la última década solo ha tenido dos rachas de tres derrotas, pero esas dos rachas son muy recientes. Con Lopetegui le sucedió nada, nada más empezar en su cargo como entrador del Real Madrid y fue destituido una semana después. Y con Solari también le sucedió, pero dio dos partidos seguidos contra el Barça y uno en medio contra el Ajax de Ámsterdam e inmediatamente también fue despedido. Veremos a ver si Zidane corre mejor suerte que los dos anteriores tenidos que recibieron o que encajaron tres derrotas consecutivas. Un Zidane que evidentemente juega en un estadio que para él está Lismán. Como técnico no ha perdido allí nunca, dos victorias y tres empates, pero que como jugador jugó cinco veces con la camiseta del Real Madrid y también logró muy buenos resultados. Dos victorias, dos empates y solamente una derrota. Y más buenas noticias para el Real Madrid, el hecho de tener en la portería a Courtois, que está siendo el mejor del equipo en esta temporada y probablemente también en la pasada junto con Benzema, Courtois, que el año pasado, en la temporada pasada, no recibió ningún gol del Barça. 0-0 en el Camp Nou y 2-0 en el Bernabéu. Bueno, sería el segundo portero en la historia del Real Madrid que enlaza tres clásicos seguidos sin recibir gol. Hasta la fecha, eso solamente lo ha logrado Miguel Ángel, que lo hizo entre 1974 y 1975.